Errores que debes evitar si quieres realmente superar a tu ex. Quédate que de esto vamos a hablar en el video de hoy. Yo soy Alonso de AlonsoHernández.net Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro video de este canal Supera a tu ex conmigo con Alonso Hernández. Y el día de hoy vamos a hablar de ciertos errores que debes evitar a toda costa si quieres realmente superar a tu expareja anteriormente. Ya habíamos hablado de algo similar, sin embargo, estos son otros tipos de errores que debes evitar a toda costa si realmente quieres superar a esa expareja. Si no me conoces, yo soy Alonso Hernández, autor de estos dos bestsellers en Amazon. Sana tu corazón roto y 101 frases para superar a tu ex. El primer error que debes evitar a toda costa es hablar y hablar y hablar de tu expareja con todos tus amigos. Obviamente es normal desahogarse, es parte del proceso. Elegir una amistad que tú consideres prudente, que tú consideres que tiene buenos consejos para desahogarte, por así decirlo, para contarle tus penas y demás. O a lo mejor ir a terapia o a lo mejor, como también lo hemos visto en otros videos, descargar todas tus emociones y pensamientos escribiendo un diario donde registres todas las sensaciones que vas teniendo a lo largo del proceso. Sin embargo, eso es una cosa saludable, pero una cosa ya un tanto obsesiva es hablar y hablar y hablar con todas tus amistades de lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y esto en ocasiones puede ser que resulte ser un tanto incómodo o incómoda para tus amistades. Que digan tus amigos, ay no, ahí viene otra vez esta persona. Hablar y hablar, hablar de lo mismo. Si bien es cierto, los amigos están para eso, para apoyarnos. Una cosa es que nos den la mano y otra cosa es agarrarnos del pie y abusar de ellos para contarles y vomitarles una y otra vez la misma historia. Por lo tanto, si quieres realmente superar a tu expareja, evita a toda costa hablar de más de tu expareja. Es decir, no sigas alimentando esa memoria que tienes de tu expareja hablando una y otra vez de lo mismo. Trata de hablar lo menos posible con tus amistades. Puedes hablar de otras cosas. Claro que si te preguntan que sí, cómo estás, pues puedes contestar y medio tocar el tema, pero por tu salud evita de estar regocijándote una y otra vez en los mismos pensamientos y sobre todo en las mismas emociones. Puedes cambiar de tema, puedes distraerte teniendo amistades donde hablen de otros temas totalmente alejados de tu ex. Otra acción que debes evitar a toda costa si quieres superar a tu expareja es dejar de ver las fotos que tenías con esa expareja. ¿Por qué? Porque esto simplemente te va a alimentar de recuerdos de nostalgia y de tristeza y de depresión. Es decir, no le pongas tan fácil el trabajo a la depresión, a la tristeza y a la nostalgia viendo una y otra vez las fotos. Si bien es cierto, la tristeza es parte del proceso de separación, sin embargo, tampoco se trata de estarle echando sal a la herida, de ser masoquistas emocionales y de estar torturándonos una y otra vez viendo recuerdos que simplemente nos van a atrapar en la nostalgia, en la tristeza y tal vez, como te digo, en una depresión. Por lo tanto, aléjate de esas fotos. Si quieres, elimínalas de tu celular o si se te hace muy complicado eliminarlas, pues bueno, haz un respaldo y guárdalas donde no tengas acceso tan fácil a ellas y posteriormente podrás eliminarlas. Sin embargo, es importante que tomes la acción de dejar, o mejor dicho, la omisión de dejar de ver las fotos que compartías con tu ex. Y otro error que debes evitar a toda costa es escuchar música de dolidos. Antología de Shakira, por más buena canción que sea, evítala a toda costa. Es decir, ese tipo de canciones, al igual que las fotografías, van a generar un efecto cascada donde una letra, un compás, te va a recordar a tu expareja y ese recuerdo trae otro recuerdo y ese recuerdo trae otro recuerdo del cual trae una emoción de tristeza y ahí te ciclas, te ciclas, te ciclas y te encuentras de canción en canción o bien, como en el anterior ejemplo, de foto en foto, pasando de tristeza a más tristeza. Este error puede ser que lo estés cometiendo en las noches antes de dormir, donde estás llorando y escuchas canciones que te recuerdan a tu expareja por tu bien, por tu salud mental, para evitar caer en tristezas innecesarias, porque te digo una cosa, la tristeza normal y otra cosa, es una tristeza autoinducida con ese tipo de masoquismo emocional, es evitar a toda costa escuchar música de dolidos. Antología de Shakira para nada recomendada en esta situación. Así que ya sabes, con tus amigos habla de otros temas que no sea tu expareja, elige nada más a una amistad para poder desahogarte o bien escribe tus sensaciones o ve a terapia. Respecto a las fotos con tu expareja, elimínalas o bien guárdalas bajo una contraseña que no te recuerdes de ella para que en su momento las puedas eliminar y las canciones tristes y dolidas están para nada, para nada recomendadas en esta situación. Escucha otro tipo de música. Y sin más, nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego. Chao, chao.